Técnicos de su servicio de montajes eléctricos TASMESAS, empresa creada en el año 2009 en el municipio de Aguazul, Casanare. Presta servicios de automatización, electricidad e instrumentación industrial, ingeniería, suministro y mantenimiento de equipos eléctricos y obras civiles. Estamos certificados bajo las normas ISO 14001, OSAS 18001 y el RUC, avalado por el Consejo Colombiano de Seguridad. Nuestros clientes, Equión, Instrumentos y Controles, Pares Resources, Petróleos Suramericanos, entre otros. TASMESAS, empresa comprometida con el sector empresarial de Casanare.